Pues nada, este diario de un vacunado llega al día 10, pasamos a los dos dígitos y aquí sigo, con cero síntomas, con cero molestias, por lo tanto, desterrar la idea que tenía con este diario de vacunado, pues la idea de que las vacunas frente al coronavirus, que daban muchas reacciones adversas, muchos síntomas secundarios y que la gente, pues la toleraba muy mal y era peligrosa. Porque yo quiero centrarme en las estadísticas y es que ayer leí el informe inicial de España en el que después del primer millón de dosis de vacunas puestas, solo el 0,15% de las personas había tenido reacciones adversas y en reacciones adversas, pues entra el dolor de cabeza, el cansancio, las decimillas de fiebre, no estamos hablando de reacciones adversas, de uso anafilástico, de paradas cardíacas, de cosas graves, sino reacciones adversas, los síntomas secundarios que pueden estar presentes después de prácticamente cualquier vacuna. Ya estamos hablando de un 0,15%, lo que es lo mismo, de un millón de vacunas, en torno a 1.500 reacciones adversas, o lo que es lo mismo, de cada 100.000 dosis, solo 155 personas, pues sufre efectos secundarios y reacciones adversas. Y como quiero ser sincero, pues quiero comentar el caso de mi mujer, dije que el primer día cuando le pusieron, justo cuando le pincharon, tuvo como un medio presíncope y demás. Y ayer leí un tuit que me hizo mucha gracia, y es que la segunda dosis del coronavirus es como cuando va a salir de fiesta, que nunca sabes si al día siguiente te vas a levantar con resaca. Pues bien, mi mujer, el día después de su segunda dosis, es verdad que ha estado un poco cansada, con dolores de músculo, la garganta, con molestias, pero sobre todo eso, muy cansada. Y estos síntomas, por lo que me ha escrito por WhatsApp, lo está teniendo por mucho mejor, está mejor. Por lo tanto, hablamos de cifras 0,15%, si generalizamos ese 0,15%, pues parece que llamamos a la alarma social, pero yo creo que hay que hablar con cifras, con ciencia, con datos, y relativizando y poniendo todo en el tablero para que la gente sea consciente de si lo que se habla o se vende es real o no. Y así que, nada, yo dejo en el día 10, aquí si mi hija me deja comer, hoy toca sushi y una buena cervecita, mañana día 11 seguiremos informando, aunque este diario se está terminando.